Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. ¿Cómo está? Bueno, pues la verdad es que esto es una montaña rusa de sensaciones. Y desde ayer a primera hora que me dan la noticia, pues no salimos de nuestro asombro. El tener que comunicarle a mis compañeros, que eran los suyos, los compañeros de Jorge, del alcalde, del diputado, pues la noticia y la verdad es que vivirlo de mi segundo a segundo, pues no te sale las palabras, no lo entiendes. Es una cosa que no aceptas incluso, que no entiendes y que no sabes cómo ha podido pasar. Porque, bueno, han estado trabajando mano a mano durante muchos años, ¿no? Pues yo a Jorge le conozco, yo tengo 46 años y yo empecé en Nuevas Generaciones con 17. Él empezó unos años después, pero vamos, pocos más. Él tenía 17 cuando empezó, nos sacamos 3 años, o sea que si hacia la cuenta son casi 30 años que yo le conocía. Éramos niños, hemos crecido juntos, hemos empezado nuestra carrera política juntos. En fin, un montón de vivencias como amigos, como compañeros. En fin, una verdadera pena. Está todo el pueblo consternado y conmocionado de la capilla que está instalada en el ayuntamiento. Pues el ejemplo más claro es que se ha pasado muchísima gente y muchísima gente también de compañeros del partido, del secretario general del partido, diputados, alcaldes de otros municipios. En fin, estamos todos en shock. Y como usted decía, ¿no? Unas horas en las que se habla con mucha gente, se recuerda a mucha gente, se rememoran muchos momentos. ¿Con cuál se quedaría usted de su vivencia con Jorge García? Pues son infinitos, ¿no? Por ejemplo, cada toma de posesión que hemos estado juntos, pues son momentos extraordinarios. Pero esos momentos donde, siendo muy, muy jóvenes y yendo a Madrid, a esos inicios, a esas fiestas que hacían nuevas generaciones, en las que nos juntábamos con todos los municipios jóvenes. Tengo infinidad de recuerdos en esos eventos. Siempre era el primero en llegar, el último en irse. Era muy querido, era muy conocido por absolutamente todo el mundo. Y claro, durante, desde 2016 a 2023, alcalde de Colmenar Viejo, ¿qué cree que va a quedar delegado como alcalde en la localidad? Pues como alcalde puede quedar muchísimas cosas, porque Jorge sobre todo quería mucho a Colmenar Viejo. Hizo todo lo posible por Colmenar Viejo y dedicó, todo el día era el primero que llegaba al ayuntamiento y prácticamente el último en irse del ayuntamiento. Su entrega era total y, bueno, pues siempre estaba muy cerca de la Guardia Civil, ayudando a que, por ejemplo, saliera adelante ese cuartel. Era una cosa que llevaba de primera mano él, siempre teniendo una buena relación pues con las diferentes asociaciones, también con la iglesia, con el párroco. Es decir, siempre que podías acercaba a todo y cada uno de los eventos y sobre todo, por ejemplo, podemos destacar cómo estuvo el primero, todos y cada uno de los días de esa pandemia tan horrible que nos ha roto y fue el primero que instaló su despacho en policía y fue el creador de Vamos, que es ese banco de alimentos para que nadie se quedara atrás durante toda esa pandemia y cada vez que había una urgencia, cada vez que había un problema, era el primero que asistía para estar en primera mano y hacer todo lo que estuviera en su mano. Bueno, pues como decimos, hasta las 10 de la noche va a continuar abierta esa capilla ardiente en el salón de plenos en el que tantas veces, bueno, pues tuvo ese bastón de mando y dirigió los plenos municipales y que ahora, bueno, pues acoge, como decimos, esa capilla ardiente hasta las 10 de la noche. Los vecinos y autoridades van a estar también, bueno, pues rindiendo homenaje a su figura. Carlos Vlázquez, muchísimas gracias por habernos hecho un hueco en unas horas tan complicadas y compartir con nosotros también el recuerdo que tiene del exalcalde. Muchas gracias y gracias por darme esta oportunidad de contar un poco de la memoria de Jorge y de la vida de Jorge. Un saludo, ánimo y mucha suerte. Gracias. Un saludo, gracias.